Bueno, volvemos porque en el puesto donde estamos nosotros ya está siendo el ingreso de la Virgen de la Carrodilla, que Juli vos nos explicarás mejor, pero es el momento más fuerte porque sin dudas la Virgen es la que protege los cultivos. Es el momento más fuerte, suele ser uno de los más emotivos, tanto acá en Vendimia Solidaria como en casi todas las reuniones de Vendimia, lo hemos vivido este fin de semana, claro, tiene que ver con ese rito ancestral de pedir porque la cosecha fuese buena y pedir para que la del año siguiente también lo sea, así que es como lo marcas, uno de los momentos especiales que vamos a tener hoy. Bueno, y sin dudas ahora ingresando la Virgen de la Carrodilla, te estamos mostrando allí a lo que es el salón central, donde las más de 700 personas que están participando de esta Vendimia Solidaria van a estar compartiendo el almuerzo con el doctor Daniel Vila, con Pamela David, que son anfitriones aquí en el puesto San Isidro, en Mendoza, y que abren las puertas de su casa para recibir a aquellas personas que han sido benefactoras durante este año y durante todos los años para que esta edición 19 de la Vendimia sea un éxito. Y nos toca también a nosotros agradecer a tanta gente que ha apoyado 158 millones de pesos en estos 19 años y preparando lo que será el año que viene. Tomamos contacto allí con el escenario principal. ¡Gracias! 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 En las viñas de mi tierra, hay un recuerdo querido, en cada hilera un amor, y en cada surco un suspiro, en cada ojo una esperanza, y la esperanza en racimos, virgen de la carrodilla. Es todo lo que pedimos. En la alegría y también en momentos difíciles, siempre se le pide a la virgen de la carrodilla. Los invito a que nos acerquemos, que podamos compartir este momento que nos llena de paz y de esperanza. Siempre me gusta recordar que lo aprendí en la zona de las Catitas, la dormida, de un gran profesor, un viejo profesor, que decía que Cuyum tiene dos significaciones. Una, desde el punto de vista geográfico. Cuyum, en las lenguas originales, es tierra desértica. Y vaya que lo es. Pero desde el punto de vista de la geografía humana, política, Cuyum se traduce como el que ofrece comida y bebida. Que también nos pinta. No solo el desierto, sino la hospitalidad, la calidez, la cercanía. Eso es Mendoza. Y eso es lo que queremos vivir y transmitir. Bueno, les invito a hacer este momento orante de acción de gracias. Oremos. Dios y Padre de la humanidad, que creaste a todas las personas con la misma dignidad, infunde en nuestros corazones un espíritu fraterno y solidario, lleno de confianza, compromiso y compasión. Inspíranos un sueño de reencuentro, de diálogo, de justicia, de paz. Impulsanos a crear sociedades sanas, un mundo más digno, sin hambre, sin pobreza, sin violencia, sin guerras. En este tiempo de vendimia, que nuestro corazón se abra a todos para reconocer el bien y la belleza que sembraste en cada uno de nosotros. Para estrechar lazos de unidad, de proyectos comunes, de esperanzas compartidas. Y para descubrir que todos somos importantes, que todos somos necesarios. Somos rostros diferentes de la misma humanidad que tú amas. Te lo pedimos desde nuestra querida Mendoza, por la mediación de Nuestra Señora La Carrodilla. Amén. Y a ella ponemos nuestra patria, nuestra Mendoza, nuestras familias, todo lo que llevamos en el corazón. Digamos juntos, Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Los bendigo a todos. Bendigo a estos alimentos. Bendigo al pueblo de Mendoza. Bendigo a nuestras reinas en esta presencia pública primera después de la elección. Y a todos, a todos. Quiero rescatar tres palabras. Confianza, compromiso, compasión. Confianza. Todo es confianza. Todo, 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 todo. La economía es confianza. Compasión. Compromiso. Metámonos la patria al hombro. Mendoza al hombro. Vamos para adelante. Con el mayor compromiso. Y compasión. Realmente, que esto es tan nuestro, tan de nuestro pueblo. Nunca seamos indiferentes. Siempre tengamos esta compasión de qué siente el otro. Los bendigo en este día hermoso que nos regala el Señor. Que sea una gran fiesta, una gran bendimia solidaria. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aplausos.